Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más Mi gente empezamos este video con un poco de relajillo en la capital de nuestro querido Ecuador Hoy 10 de agosto en la celebración de un año más de independencia de nuestro querido Ecuador Y es que mi gente partamos de lo suave a lo más conflictivo Empezando por las protestas que se están dando contra Jorge Yunda Buenas tardes con todos, con todas muchas gracias por estar aquí ¡Viva Quito! ¡Viva! ¡Viva Quito! Esta es tierra de valientes, esta es tierra de gente honesta, de gente diferente Gracias por habernos acompañado, realmente hoy estamos luchando por nuestra capital Quito no merece ser tratada como la hacienda de una familia Quito merece dignidad, merece trabajo, merece compromiso Quito requiere de los ciudadanos que hoy nos hemos movilizado En un número importantísimo de ciudadanos Que estamos aquí para salvar a nuestra ciudad de las manos de la corrupción No queremos más que nuestras empresas públicas sean tratadas como botín político Como botín de ciertos amigos Pero como ya sabemos, Yunda no quiere soltar la alcaldía Y ha estado entre que sí, que no, que lo sacan, que lo regresan Y a la final todavía está Y esto, aparte de molestar a los que están en la protesta Molestó a uno de los concejales que se fue con todo O más bien, con su agua contra él Para que nosotros podamos tener la libertad Sinvergüenza, sinvergüenza Ten presencia, sinvergüenza Quito, Quito no merece lo que estás haciendo Tú y tu familia Esa, esa es Esa es la situación en la que nosotros estamos siempre así Esas son las amenazas Esas son las amenazas que siempre tenemos La violencia, el ataque Ya no tienen respuestas, ya no tienen razones Al final este acto no trajo nada productivo Y todo sigue igual ¿En qué crees que terminará esta contienda? ¿Será que sale o no sale Jorge Yunda De la alcaldía de nuestra capital, Quito? En el mundo de la farándula mi gente Les cuento rápidamente Que ya está la tripleta de oro De los criollos de nuestro Ecuador En TC Televisión Y es que primero se llevaron a Caterva Hace poco se llevaron a José Delgado Y ahora la bombón se integra a TC Televisión Según dicen por ahí Eso sería oro puro mi gente Quien no está nada feliz en cambio Es Tabata Galvez Que luego de que la gringa Supuesta pareja actual de Carlos José Matamoros Se fuera en contra de ella Por la crítica que Tabata hizo Al igual que otros hicimos Sobre su manita un tanto pasadita Con una compañera Pero como tú eres tan frontal En contestar abiertamente En una red social Para que después de tu mensaje Me hagan pedazos a mí Créeme que me da igual ¿Sabes por qué? Porque aquí Yo quedaré como vieja ridícula Está bien Porque por último Sí, soy vieja Pero rica Ridícula no Rica Pero tú cómo quedas Cómo quedas ante el mundo entero Que él Hacía todo lo que hacía En esa época Que tú y yo lo sabemos Que abiertamente le soba ¿Por qué no me vengas a decir Que se estaba cayendo Y la cogió? La estaba sobajeando A nivel internacional Tú quedaste como las mejores O como las peores Te lo dejo a tu elección Tú mismo te contestas eso Tercero Tú me vienes a mí a decir De que Ay, te sorprendes No te sorprendas mucho Si estás al lado Si estás No es casado Porque no están casados O si están casados No, que no Que no hay divorcio Legalmente están casados Estás casado con una persona Que vive en la palestra Porque él busca estar En la palestra pública No por sus éxitos Sino por sus pitos Entonces ¿De qué hablamos? No te sorprendas mucho Y tómate una mejor foto Porque no tienes cara de sorprendida Sino que tienes una cara Así como sensualoide Si quieres sorprenderte Te puedo dar clases Para que te sorprendas Un beso mi querida gringa Y créeme que El día de hoy Va a ser la última vez Que toco el tema tuyo Por mi parte Está olvidado Y no te hacemos un funeral Porque ya yo me cansé De llorar Así que Tranquila Por mi lado Por un lado Tabata Tiene razón Insultar de viejo Vieja No tiene sentido Porque todos llegaremos En algún momento Si Dios nos lo permite A esa edad Pero mi gente linda Nunca Defiendan A alguien Que supuestamente Está con ustedes Pero que les está jugando Un poco sucio Recuerden que Antes que amar A otra persona Hay que amarse Respetarse Y valorarse A uno mismo Hasta que llegamos Con este corto video De este 10 de agosto Mi gente Como siempre Y más que nunca Cuídense mucho Pórtense bien Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!